qué tal gracias por estar en un nuevo vídeo para este canal en esta ocasión me traen un equipo de la marca blue se alcanza a ver aquí el modelo c5 2019 es el modelo del equipo que me acaban de traer el cual viene bloqueado por cuenta google entonces vamos a hacer el proceso de desbloqueo de este equipo este para que puedan este para los que me siguen en el canal para que puedan ustedes utilizar de nuevo su dispositivo si es que lo tienen bloqueado pues pues vamos a hacer lo que es el desbloqueo de cuenta lo que necesitaremos sería una red wifi disponible con conexión a internet a la cual podamos ingresar las aplicaciones también se las voy a ir diciendo no las voy a dejar el link de descargar en el en la descripción del vídeo para que pues puedan utilizar el este la de pueden este buscar las aplicaciones no les voy a dejar a cortadores ya que pues la mayoría de los canales deja su cortador para que puedan descargar las aplicaciones en este caso no lo haré así que pues nada más que decir comenzamos con el vídeo nos vamos a entrar en la parte de inicio nos vamos a dar clic en comenzar en empezar y nos vamos a aceptar términos y con términos y condiciones del dispositivo de aquí nos va a aparecer esto entonces configurar como nuevo nos va a comprobar la información va a comprobar toda la información que tengamos si entonces ahí nos dice que la cuenta es que el equipo está bloqueado por una cuenta de google lo que vamos a hacer es sencillo una vez que estemos ahí nos vamos a devolver nos vamos a devolver nos vamos a devolver y vamos a quedarnos aquí de ahí vamos a dar en iniciar y nos va a aparecer los términos de condiciones y privacidad de blue si vamos a darle donde dice configuración de privacidad y después le vamos a dar en la parte de hasta abajo donde dice ver política y privacidad de blue nos va a aparecer esto nosotros vamos a deslizar y vamos a seleccionar cualquier palabra si una vez seleccionado le vamos a dar en los tres puntos que viene en la parte de acá arriba vamos a volverlo a seleccionar de este lado nos aparecen los tres puntos en la parte este de la esquina entonces vamos a darle clic ahí y vamos a darle donde dice búsqueda en la web si nos va a mandar a este a esta ventana emergente le vamos a dar dar utilizar 50 google si nos va a mandar este google go así que es la versión este del navegador de la versión del sistema operativo entonces nos vamos a ir aquí nos vamos a devolver y vamos a buscar la aplicación de flasher ser cuares apk vamos a vamos a abrir y vamos a descargar la aplicación nos va a mandar esta página y le vamos a dar clic aquí una vez que estemos aquí vamos a vamos a darle donde dice abrir en el navegador vamos a abrir la aplicación en el navegador de de chrome le vamos a dar a aceptar y continuar siguiente y le nos dice que si queremos iniciar sesión en google le ponemos que no gracias y nos va a mandar a google chrome ok una vez estando aquí vamos a descargar la aplicación le damos continuar le damos permitir para que los archivos se pueden descargar descargar de forma correcta descargamos continuar descargar vamos a ir en la parte de arriba donde podemos ver que donde viene siendo las descargas si vamos a detener una y vamos a dejar que solamente se descargue una de las aplicaciones en lo que se descarga vamos a descargar la siguiente aplicación que utilizaremos que sería la de quick short maker nos vamos a ir en la primera opción y nos va a aparecer que versión queremos descargar le vamos a dar que queremos descargar la última versión de la aplicación vamos a poner en descargar y le ponemos a aceptar esperamos que las aplicaciones se descarguen una vez que estén descargadas las aplicaciones lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente vamos a darle click en los tres puntitos de la parte de arriba nos vamos a ir a descargas le damos click en descargas y vamos a esperar que flashware termine de descargarse y nos indica que ya casi está por finalizar y esperamos lo que descarga nos vamos a devolver nos vamos a devolver por si no descarga lo voy a volver a intentar para que pues ya en esta ocasión ya me deje descargarla ok aquí está bien descargada vamos a descargas y aquí aquí ya está descargada tú vamos a vamos a esperar que se descargue la aplicación ya que pues tenemos programas con internet es un poco lento el descargo de esta aplicación ya que pesa alrededor de 30 megabytes de 28 a 30 megabytes presta lo que es la aplicación entonces si se demora mucho en esta opción entonces vamos a esperar que que la aplicación se descargue no voy a pausar el video para que pues ustedes vean todo el proceso completo como debe de ser como realmente se tiene que hacer entonces este pues sin nada más que decir comencemos con el esperamos ahí esperamos un momento ahí que la aplicación descargue va al 87% aproximadamente y pues vamos a esperar que el consumo del teléfono se descargue completamente ahora sí vamos a lo que vamos a hacer es instalar la aplicación le vamos a dar en ajustes vamos a aceptar los orígenes desconocidos de google nos regresamos y nos vamos a la parte de abajo y le damos clic en la esquina donde dice instalar esperamos que la aplicación se instale esto puede demorar mucho tiempo puede demorar este de 15 a 20 minutos incluso puede demorar un poco más entonces este o 5 minutos puede demorar dependiendo este que tan rápido sea el dispositivo ya que este es un dispositivo de gama baja posiblemente demore mucho tiempo entonces este espero que pues no los aburra ahí ya se instaló vamos a abrirlo una vez que esté abierto el la aplicación nos devolvemos instalamos quicksure maker y le damos clic en instalar si esta aplicación tiene que instalar la cual nos va a permitir entrar al menú de ajustes le damos clic abrir nos va a aparecer este este menú le vamos a dar clic en aplicaciones y nos vamos a ir a buscar donde dice configuraciones ahí en configuraciones vamos a darle donde dice pruebe y nos va a mandar a lo que es el menú de ajustes de ahí le vamos a dar donde dice en la parte de hasta abajo viene la opción que dice seguridad y ubicación nos vamos a ir a administrador dispositivos vamos a desactivar administrador dispositivos nos devolvemos nos devolvemos y volvemos a ver a bloqueo de seguridad y administrador dispositivos no hay ninguno si ahora si nos vamos hasta la parte de arriba donde dice api notificaciones vamos a ver las 30 aplicaciones instaladas en el sistema y vamos a desactivar google play service google play store y en seguida buscaremos la del servicio de google play y la ponemos en habilitar nos devolvemos nos devolvemos nos devolvemos nos devolvemos nos vamos a ir hasta la parte de abajo donde dice usuarios y cuentas y le vamos a dar click vamos a añadir una cuenta vamos a ver que es una cuenta de google vamos a ingresar un correo que tengamos a la mano en esta opción voy a pausar ahora si el video para que pues poner ingresar un correo que tengan ustedes a la mano yo voy a ingresar el correo del canal para que vean que se está haciendo con este canal y no es un video editado una vez que nos aparezca ya y nos indique que podemos introducir la contraseña vamos a introducir lo que es la contraseña una vez que tengamos la contraseña ingresada lo que vamos a darle es en siguiente la aplicación se va a detener en esta opción donde le damos al darle a aceptar va a hacer unos procesos y la aplicación se va a detener de hecho nos va a informar ahí de hecho dice flasher watch se ha detenido nos vamos a ir a donde dice google vamos a sincronización de cuenta y vamos a sincronizar calendario y contactos nos devolvemos nos devolvemos nos devolvemos y nos vamos a ir a donde habíamos desactivado anteriormente las aplicaciones nos vamos a ir a app y notificaciones vamos a ver las 30 aplicaciones nos vamos a ir hasta la parte de abajo y vamos a desactivar vamos a activar la aplicación de google play store y hasta mero abajo la aplicación de google play service la habilitamos nos devolvemos nos devolvemos nos devolvemos y aquí donde dice seguridad de ubicación igual otra vez vamos a dar click y vamos a activar el administrador de dispositivos que desactivamos con anterioridad nos devolvemos nos devolvemos nos devolvemos y vamos a dar otra vez prueba ahí le vamos a dar click en reiniciar el dispositivo vamos a esperar que el dispositivo se reinicie si nos va a aparecer lo que es el logo de la marca todo eso vamos a ver la animación que nos aparece para esperar que la aplicación se pueda reiniciar una vez que el teléfono reinicie vamos a esperar que esto pueda suceder ahorita en un momento entonces este vamos a esperar tranquilamente ahí vibro mucho tiempo de hecho se me hizo raro porque viene pues vibra mucho el dispositivo viene con android go edition entonces vamos a esperar que este que el teléfono encienda completamente ahí no vuelve a iniciar con su animación se ve muy bonito la animación pero la interfaz de dispositivos es muy 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 limitado no me gusta su software ahí nos indica un segundo aún no reconoce la sim y apenas reconoce la sim ahora falta que reconozca la red wifi ahí nos devolvemos esperamos que reconozca la red wifi y ahora si le damos a empezar comenzamos le damos a aceptar y continuar va a buscar aplicaciones comenzar como nuevo un segundo me indica me dice aquí nos indica cuenta añadida sí aquí esto nos indica porque previamente la cuenta fue añadida al momento de hacer lo que es este añadirlo desde el conciema desde quicksure maker cuando iniciamos con flasher wars ahí vamos a esperar que obtenga información de la cuenta esperamos unos segundos más unos segundos menos le ponemos que ahora no queremos proteger nuestro dispositivo le ponemos que no gracias esperamos que diga esto y nos vamos hasta la parte de abajo y aceptamos le ponemos no gracias dice dando los últimos retoques esperamos ahí dice esto puede tardar algunos minutos igual amigos se les este pone un poco lento en esta parte del video pues espérense sean pacientes el video si es un poco largo pero pues lo hice con el fin de que ustedes no este no batallan al momento hacer desbloqueo y vean que realmente es un video completo no está editado no lo voy a editar solamente le van le voy a dar este en aceptar y continuar siguiente no siguiente y ahí el equipo ya estaría desbloqueado esperamos que cargue al sistema y el equipo ya ha sido desbloqueado el equipo ya lo podemos utilizar como normalmente lo utilizamos si simplemente ya una vez que ustedes ya hagan este proceso lo que yo les recomiendo es que se vayan a configuraciones se vayan hasta la parte de abajo y de donde dice sistema se vayan a donde dice opciones de restablecimiento y restablezcan los datos de fábrica y eliminará las cuentas que agregaron para poder hacer el desbloqueo del dispositivo tanto como las aplicaciones que hicieron lo posible para poder instalar lo que es el este instalar lo que es su cuenta nueva su nueva cuenta de google en este dispositivo si sin nada más que decir nos vamos en un próximo video dejan Le den un me gusta, compártelo con sus amigos Y suscríbanse a mi canal Ahí está Para que ustedes aprendan todo tipo de desbloqueos Entonces, gracias Que tengan un excelente día, noche Dependiendo de la hora que lo vean Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video Deja tu like